Seis minutos y ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa. Bueno, partíamos comentando cerca de este socavón de calle San Martín, casi llegando a Aníbal Pinto, que al parecer estaba solucionado, ¿cierto? Porque en la mañana usted si pasó por ahí se encontró con una calle abierta, sin ninguna barrera de Jersey que indicara lo contrario, ¿verdad? Pero desde Transporte Informa, Cati Tolosa, parece que la información es totalmente distinta. ¿Cómo están? Muy buen día. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, comenzamos un día lunes completamente distinto a otros días, bastante, bastante helado. Empezamos con 6 grados y ahora hay un poquito más, un poquito más lentito va subiendo. Oye, estamos acá en la esquina de San Martín con Aníbal Pinto, el lugar donde recordemos el pasado lunes, cerca de las 2 de la tarde, se evidenció un importante socavón. ¿Qué generó esto? Bastante problema para las personas que debían movilizarse, tanto para Collao como también para la comuna de Talcahuano, porque este socavón generó el corte de la ruta y también los desvíos propios por parte de las distintas locomoción colectiva que pasa por acá, por esta calle, por calle San Martín, y que comenzaron los desvíos, recordemos, por distintos tramos. Por ejemplo, por calle Maipú, por calle Chacabuco, Lincollán, por Rengo. Había una cantidad de problemas porque también algunas micros hacían lo que querían. De alguna manera se daban vueltas también por Caupolicán, llegaban hasta la plaza, luego retomaban a Aníbal Pinto y finalmente aparecían por San Martín. La gente se preguntaba la semana pasada dónde tomar la micro. Pero finalmente esa descoordinación fue la peor señal de alguna manera ante esta situación y que ustedes, como ven ahora, está completamente subsanada. Nosotros contactamos a ESBIO, nos decían que durante el fin de semana se hizo entrega de estos trabajos, ahora estaban solamente retirando parte de la señalética que se había utilizado durante la semana, pero los trabajos ya habían quedado listos, en este caso el tema del alcantarillado, que fue lo que había generado inicialmente este socavón, el día martes, el martes recién pasado, luego del miércoles en adelante, durante hasta el fin de semana, fueron los trabajos del relleno propiamente tal, del cemento, y eso es lo que demora finalmente por el tiempo que ustedes ya lo vieron durante todos estos días, más de cuatro días para que se pudiera secar. Eso nos explicaron hace muy pocos instantes de desvío, pero el problema es que también desde la Ceremi de Transporte siguen informando que continúan los desvíos producto de los trabajos. Nosotros estábamos igual contactando a la Ceremi de Transporte, y claro, efectivamente nos dicen que desde desvío se entregó hoy a primera hora estos trabajos. Lamentablemente falta una coordinación, una comunicación con la gente de la Ceremi de Transporte, quienes mantienen a través de su Twitter, a través de la misma plataforma, esta información hace aproximadamente una hora. ¿Qué es lo que ocurre? Finalmente, algunos conductores incluso seguían desde temprano con algunos de los desvíos, algunas personas que también tenían esta idea, se acercaban por San Martín, sabían de que efectivamente estaba pasando la locomoción colectiva, pero aparentemente por la información que aparecía en las redes sociales, afortunadamente ya se normaliza el tránsito en calle San Martín. Vamos a conversar con una de las personas, con uno de los testigos, que estuvo el día del socavón, él fue uno de los primeros, vamos a ver si podemos conversar con usted, porque fue uno de los primeros que alertó de este socavón en lo que estaba ocurriendo, y también que había hecho un llamado a las autoridades por la situación que estaba ocurriendo finalmente acá en calle San Martín, y que venía hace mucho rato este problema con el paímento. Hola, buenos días. Buenos días, Francisco Medina. Francisco, usted había visto hace semanas este problema en el pavimento acá en calle San Martín. Sí, se produjeron accidentes por el desnivel que había en la tapa de la cámara, probablemente tal, se cayeron chicos con escape, se accidentaron, volaban por aquí, por la calle, los autos de nivel bajo sufrían golpes en la tapa. Nosotros denunciamos varias veces, inclusive cuando se produjo el socavón, empezamos a llamar al municipio al respecto. Me dijeron, caballeros, eso ya está resuelto, ya no sé lo que ha resuelto para ellos. El socavón se produjo de lado a lado, de calzada a calzada, era como de un metro de altura aproximadamente. Ahora, el drama para nosotros es preocupante porque se eliminó una cámara, desde el punto de vista de ingeniería, no sé si eso es positivo y es factible. Me decían que se hayan acoplado con un diámetro muy chico de tú a la otra cámara que está en la esquina, probablemente tal. Es de esperar que no hayan problemas en los edificios, puesto que nosotros desembocamos a esa cámara que se tapó, se eliminó y lo acoplamos a otra. Ahora, ayer anduvo presencia personal acá de las empresas demandantes. Me imagino que hipotéticamente entregaron la calle, pero es falta comunicación de la autoridad reina. Insisto, siempre los problemas se producen porque no hay salida a terreno, pero obviamente tal. No hay fiscalización. Acá en la semana hubo mucho movimiento, se mantuvo cortado el tránsito. Mucha gente que quizás le consultó, ¿dónde pudo tomar la micro? A veces preguntaba a la gente por dónde pasaba. Nosotros sabíamos porque nos enviaron el recorrido, amigos periodistas. Por San Martín, Rengo, a Nincoyan, Malpú, a Tiatalcahuana. Yo iba a carabinerlo porque estaba cursando infracción por el desorden que había. Hubo dos, tres muertos en la semana, producto del desorden de la locomoción. La situación de acá en San Martín, que circula el vehículo, mucha gente también. Y las condiciones en las que quedaron ahora los trabajos, aparentemente estarían subsanados, pero también ustedes manifiestan una preocupación por lo que pueda ocurrir finalmente con los vecinos, los residentes. ¿Qué es lo que opinan que finalmente lo que pueda ocurrir ahora en adelante? Ellos van a tener reunión a nivel de comunidad de San Martín con su administrador, que es un abogado. Y se les ha informado al respecto y ellos están preocupados por la eliminación de la cámara que existía frente a nuestra comunidad. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista técnico si se van a rellenar las cámaras nuestras acá del edificio, porque estamos siendo acoplados ahora, por lo que dijo un trabajador, a otra cámara de los otros edificios, que están sufriendo las mismas consecuencias, porque yo conversé con los otros edificios. Tienen raras cámaras de ellos, qué sé yo, para evacuar, qué sé yo. Bueno, ese es el problema de ellos porque ellos estudiaron para eso, así que es de esperar que no hayan problema. A mí me dijo una persona que iban a hacer una cámara a la sala, a esperar. Claro, porque aquí efectivamente había una tapa al medio, entre las dos pistas, y que finalmente a través de esa cámara también comenzó este desprendimiento del cemento y finalmente se descubrió que había un importante socavón. La situación hasta ahora, chiquillos, se mantiene normal. El tránsito vuelve nuevamente, como todos los días, con bastante flujo, con bastante movimiento, y queremos agradecerle, por supuesto, por su tiempo, para contarnos lo que había estado pasando con esta emergencia. Nosotros siempre agradecemos a la BIOIDO, porque la BIOIDO rige los destinos de nuestra región y no ha demostrado mal terremoto. En todo evento lo demuestran ellos. Muy amable, muchas gracias. Que tenga buen día, muy amable. Y bueno, en la situación como ustedes ven, chiquillos, a esta hora de la mañana, bueno, sin duda que también hay preocupación por los vecinos, los residentes. En su momento, ustedes también lo escucharon cuando conversamos con personas que querían transitar, que querían llegar a algunos de los estacionamientos, a algunos de los locales donde hay también aquí espacios, pero lamentablemente no podían hacerlo. Hoy día, completamente liberado el tránsito desde muy temprano en la mañana y que también se le ha pedido a la Ceremia de Transporte, a través de Transporte Informa, que modifique esta información, que la actualice. Eso se ha solicitado ya desde temprano, porque las micros vuelven entonces a circular por esta principal arteria de Concepción. Chiquillos. Preocupación que, por supuesto, es entendible. Ahí uno espera también que las empresas correspondientes puedan hablar con los vecinos y entregarles, nos imaginamos, la tranquilidad a lo mejor, o que les expliquen lo que se hizo, porque claramente el tema de las aguas servidas es bastante complicado. Ahora, por otro lado, y lo hablábamos también nosotros acá con Camila y con el equipo, este ha sido un tema bastante caótico, una falta de, primero, de prevención, finalmente. Lo decía el vecino, ya no, si esto ya está controlado, le habían dicho cuando hizo la denuncia. Estuvo ahí ese socavón abierto durante mucho tiempo. Luego el tema de la locomoción colectiva, nunca respetando lo que había delimitado la autoridad de transporte. Luego, finalmente, hoy día, a primera hora también, como que sí, como que no, está autorizada, no está autorizada. Es bastante extraño lo que pasa acá, Katy. Y perdón, le sumamos, Katy, algo que tú mencionabas respecto de los estacionamientos que están ahí. Fíjate que para quienes transitamos habitualmente por esta calle, nos encontramos, por ejemplo, en toda la esquina de Caupolicán con San Martín, donde habían barreras jersey de plástico, ¿verdad? Con personas... Todavía están. Sí, que... Todavía están. Da la sensación que eran personas que estacionan vehículos en la calle o que quizás trabajaban en alguno de los estacionamientos, pero esto lo digo con conocimiento de causa porque me tocó verlo a mí. Ellos mismos corriendo la barrera, dándole el paso a un vehículo particular para que ingresara a los estacionamientos que seguían funcionando por San Martín, estacionamientos que están a tus espaldas. Entonces, esas cosas uno no sabe si finalmente estaban autorizadas por la autoridad correspondiente, Seremi de Transportes tenía conocimiento de que esos estacionamientos seguían siendo utilizados por personas no necesariamente residentes del sector, municipios sabían que habían personas ahí con chalecos amarillos, chalecos reflectantes, corriendo la barrera cuando ellos lo estimaban correspondiente. Porque, insistimos, como bien decía el Lucho, esto fue caótico desde el día uno. Desde el día uno no sabíamos bien qué pasaba, dónde tenían que doblar la micro, había una determinación por parte de la autoridad, las micro hacían lo que querían, doblaan por Capolicán para ir a dar la vuelta a la plaza. Al final la gente que tenía que tomar micro por San Martín no sabía qué hacer, si caminar a Chacabuco en caso de ir a Collao, o caminar a Maipú en caso de ir a Talcahuano, o seguir en San Martín, porque al final la micro doblaba igual por ahí. ¿Y dónde querían finalmente? Oye, chiquillos, acabamos de recibir una información por parte de comunicaciones de la Seremia de Transporte y nos dicen que los encargados de obra habían señalado que abrirían durante la tarde y que la información que se compartió a través de Twitter hoy día, ahora en estos momentos, ya no se comparte. Es decir, la bajaron hace pocos instantes precisamente por esta aclaración. Porque efectivamente las micro siguen pasando, efectivamente. Sí, a tu espalda, claro. Esto tiene que ver entonces, dice la Seremia de Transporte, con la empresa Vivo en este caso, que era la mandante para estos trabajos. ¿Había dicho que en la tarde se iba a abrir y se iban a entregar los trabajos? Eso es lo que está informando comunicaciones de la Seremia de Transporte, que aparentemente habían señalado que abrían durante la tarde. Pero desde Vivo nos señalaron, igual hace muy pocos instantes, que estaba todo operativo desde el día temprano. Ya. Problema de comunicación, problema de coordinación, pero que finalmente, es horrible. Sacando en cuenta, es, bueno, en resumen, finalmente ya esta arteria se abre definitivamente y hay que informarlo a la comunidad de todas maneras. La práctica está siendo utilizada desde tempranito. Nosotros mandábamos registros por ahí como un cuarto para las 7 de la mañana. Ya estaba completamente abierto la calle San Martín. más allá de ser algo anecdótico, es gravísimo. Es gravísima la falta de coordinación. O sea, estamos hablando de situaciones que pueden poner en peligro la vida de las personas. Ahora, Transporte Informa, o desde la Seremia de Transporte, al parecer nadie pasa por esta calle supercéntrica de Concepción durante la mañana. Insistimos, porque para los peatones nos dimos cuenta desde muy tempranito que esta calle estaba 100% habilita. De hecho, ni siquiera estaban los letreros que daban cuenta de los desvíos de la locomoción pública. Entonces, claro, si hay una descoordinación durante tantas horas, además, entre la autoridad determinada, si esto es que se le mi transporte, con la empresa mandante de estas obras, uno dice, bueno, ¿qué queda para el resto? Sí, y ojo, Katy, vuelvo a insistir la gravedad de todo esto, porque no va a ser el primer socavón que vamos a tener. Esto es parte de la antigüedad también del centro de Concepción, de todas las conexiones abajo, de la gran cantidad de lluvia que ha caído, entonces, que no exista un protocolo, una coordinación clara, me parece gravísimo. Oye, a nosotros nos habían entregado una información hace unos días, una vecina, precisamente el día viernes, nos entregó la información de que en San Martín, hacia abajo, casi llegando hacia Prat, también había probabilidades de trizaduras, finalmente, en el pavimento, en una cámara también en particular, así que nosotros vamos a ir a averiguar ahora a la mañana si es que efectivamente está en esa misma condición como la que presentó este terreno, este espacio acá, finalmente, en San Martín, casi llegando a Aníbal Pinto y donde generó, finalmente, la arteria de San Martín es vital para muchas personas, para conectar, finalmente, a distintos tramos de Gran Concepción, así que vamos a revisar y nosotros les vamos a contar más ratito qué es lo que ocurre. Y perdón, Katy, pero me parece igual súper importante lo que te mencionaba Francisco, si no me equivoco, cierto, tu entrevistado que tan amablemente ha hablado con nosotros en varias oportunidades, que te decía, oye, acá todo esto quedamos con una cámara menos, una cámara, cierto, colectora justamente de todo este sistema de cañería, por ahí también es importante saber por parte de la empresa en este caso, cómo se va a subsanar eso, si es que efectivamente desaparece ese sistema que antes estaba disponible para los edificios del sector, se corrió la cámara, desaparece por completo, qué ocurre con el sistema de cañería, son cosas que uno espera también se informen a la población, que es la más interesada en saber qué va a pasar con sus sistemas además sanitarios y con las calles justamente que ahí queda, Puscati. Sí, por supuesto, y por eso lo que él también este conserje nos mencionaba es que van a, aparentemente los vecinos, los residentes de este edificio acá en San Martín van a reunirse y van a, van a querer conocer finalmente cuáles son las medidas de aquí en adelante que van a tener como sistema de alcantarillado ya que aparentemente serían ellos los afectados con este, con este trabajo que se realizó durante toda esta semana, se cumplió una semana a producto de este socavón y que finalmente también se veía a muchos residentes también molestos, preocupados por lo que ocurriera, así que también vamos a esperar